Los números de la maquinaria agrícola nueva inscripta durante el mes de julio muestran variaciones diversas de acuerdo al tipo de maquinaria. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, el mejor comportamiento del mes fue para las pulverizadoras. En este caso la variación mensual es positiva, un 28% de aumento respecto de junio. Por el lado de las cosechadoras la variación fue un aumento del 14% respecto de junio pero viene con una caída del 35% si uno mira julio del año 2020. Finalmente en lo que hace Atractores durante julio las inscripciones retrocedieron un 4% respecto de junio pero aumentaron si uno lo ve al mismo mes del año anterior.